¡Hey Joe! ¿Qué onda? El Mr. Meta Joe de nuevo aquí en el Terraria chicos Y bueno, vamos a ver una cosita que me estaban diciendo mucho en los comentarios Y es que ahora mismo podríamos tener, pues básicamente, ítems infinitos O duplicar cualquier ítem que tuviéramos, como por ejemplo el dinero Que para mí es muy importante tener mucho dinero, ¿eh? Así que bueno, vamos a iniciar por acá Vamos a meternos aquí en Diamond Falls Donde está la tuerquita esta Ahí le vamos a dar, le vamos a dar copia de seguridad Le vamos a dar, pues, copiar en local Y se va a crear un mundo igualito Entonces aquí le vamos a poder, le vamos a poder dar Pues básicamente entrar en el mundo Nos dio un poquito de problema al entrar, ¿vieron? Un poquito de lag, pero bueno Vamos a ver, ya estamos aquí en el mundo Y bueno, como pueden ver ya estuve duplicando un poquito las monedas de platino Solo un poquito, así que bueno Yo creo que ya no nos vamos a molestar nunca más por el platino Al menos no por ahora O no es mucho tiempo Esto lo vamos a poner para acá Esto para acá Y bueno, básicamente esto es lo que se debe de hacer Simplemente si quieren, pues, duplicar el dinero Por ejemplo, se puede duplicar cualquier cosa Cualquier, cualquier, cualquier cosa que ustedes quieran que sea ítem Joder Bueno, aquí tenemos los tres Ya no tenemos nada aquí Ahora simplemente, pues, le vamos a ir a dar Salir al menú principal Le vamos a dar jugar de nuevo con Kisame Diamonds false 1 Le vamos a dar eliminar mundo Le vamos a dar diamond false Y bueno, pues, está roto, eh Está roto esto Porque bueno, ahora mismo tenemos esto Esto y esto Entonces, como pueden ver Podemos duplicar cualquier cantidad de ítems que queramos Cualquier cosa Armaduras, lingotes Espadas, no sé Cualquier, cualquier cosa que te salga que sea súper rara de conseguir La podemos, pues, duplicar, ¿no? Bueno Bueno, esas son mis botas Yo tenía las otras botas Joder, no me digas que las perdí No me digas que las perdí Porque eso sí va a ser una putada Porque las voy a tener que volver a conseguir, eh Please, no me digas que perdí mis botas Es que estaba modificando aquí abajo con este güey Joder, se las debí haber dejado Y seguramente me salí del juego y las perdí Aquí estaba modificando Simplemente era Pues ponerlas aquí Para eso queremos el dinero, simplemente No para otras cosas Aquí podemos ver fugaz Eh, defensivo, blindado Fugaz Amenazante Cuatro de daño, eh Ese podría ser bueno Ese de cuatro de daño podría ser muy bueno Eh, vamos a ver qué más hay Vamos a ver qué más hay Porque, bueno Precipitados te da velocidad, ¿no? Amenazante Fugaz Protector Precipitado Claveteado O sea, como con clavos, ¿o qué? Enojado Eh, vamos a ir a matar al Al este güey Al 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 esqueletron Solo que ahora no tengo las fucking Afortunadas el de dos, ¿verdad? No sé si hay un modificador de más de daño crítico Ahora mismo tengo todo en dos de daño crítico Y bueno, perdí mis botas de correr rápido Vale shit La verdad Porque eran muy buenas las botas O son muy buenas En este nivel que yo estoy ahora mismo Que es iniciando la partida Son muy muy fucking buenas Y bueno Voy a tener que buscar otra vez para abajo Para ir a buscar Y este cabrón Se vino a vivir aquí El duendecillo Ese chapucero Así que bueno Por ahora lo voy a dejar aquí No me estorba También tenía la otra banda, ¿eh? Aquí está Bueno, ya no hay espacio ahí Vamos a ver en este Oh, joder Perdí las botas Qué asco, ¿eh? Esas botitas de verdad Yo sí las quería Las quería bastantito Así que bueno Ni pedo Se me perdieron Y como pueden ver Simplemente era eso, ¿no? Que podemos duplicar todo ahora mismo Bueno, este fucking moño me caga Siempre me toca Y bueno Vamos a ir a donde el esqueletron Simplemente a intentar matarlo Joder Qué asco, ¿eh? Morado Lol Eso no era rojo Eso normalmente no era rojo Bueno, también me dijeron Que por qué no voy a ¿Qué pasa con las texturas? También me dijeron Que por qué no voy a buscar las Las estas, este Islas flotantes Ya que En las islas flotantes Está la espada esta De las estrellas Algo que se llama Furia de estelar Se llama Furia de las estrellas O algo así Que es muy buena la espada, ¿eh? Para inicio es muy muy buena La verdad A mí me gusta mucho Esa espadita Y bueno También eso debería de hacer, ¿eh? O deberíamos de hacer Ir a buscar las estas Las estas cosas Solamente que ahora mismo No tengo Bueno, sí, sí podría Sí podría Aquí en la mazmorra Te dan un ítem Que se llama Un libro mágico Que tira un proyectil Que rebota Con ese es muy fácil Encontrar Básicamente las islas flotantes Simplemente es disparar Hacia arriba Y esperar a que rebote El proyectil, ¿no? Bueno, aquí cayó Este meteorito Y en cuanto caiga El proyectil Una espina Joder Me la metí en todo El El rabo Básicamente, bueno También lo que se hace De noche Podemos ver La pirámide Que habíamos dicho Que íbamos a ver, ¿no? Que, bueno Está bastante bonita Espero que se esté Escuchando bien el audio Según yo Debe de quedar Ahora un poquitín Más fuerte el audio Comparado a los demás videos Que he subido Que son dos Y bueno, venga También me estaban preguntando Que cómo se conseguía Esta armadura La verdad es que No se puede craftear Me estaban preguntando Cómo se craftea La verdad es que no se craftea Es un drop Que te dan los devoralmas Un drop raro Bueno Es hormiga La quiero, ¿eh? Esta hormiga albina La quiero Ya que quiero que me dropeen Todos sus Los dientes No me han tropeado Ningún diente de la hormiga Ya que solamente He matado como cuatro La verdad es que No se spawnean mucho Y no entiendo por qué Me gustaría que spawnearan Un poquito más Esto simplemente Estamos haciendo Explorar aquí Simplemente, pues Bueno Hablando de que no se No se spawnean Ahora mismo Se van a spawnear mil, ¿no? Y sí, ¿eh? Y sí Dame tu mandíbula, puta Nada, ¿eh? Nada de mandíbulas Para el mister Bueno Me hacen falta mucho Las fucking botas, ¿eh? Cómo las extraño Las jodidas botas No sé cómo las perdí Voy a tener que buscar En cofres Hasta volverlas a encontrar Básicamente salen En cofres dorados Entonces Bueno, ni pedo Es lo que hay, ¿no? Bueno Tengo que aguantar Para que estoy de noob Bueno Vamos a ver Qué hay por acá bajito Me gustan los bloques De arena, ¿eh? Aquí luego pueden salir Momias, ¿no? Bueno Y hay bastantito oro Que también es bueno Tenerlo en cuenta Aunque, bueno Ya el dinero Ya no es problema Una moneda de oro En serio en un saco Y ocho Bueno Bueno Y de plata ¿Cuántas me vas a dar? Doscientas Bueno Está bien, está bien Oh, joder Qué buena Qué fucking buena Porque eso ya no lo quiero Prefiero equiparme Esto Es mucho más bueno Ya que, bueno Se puede activar Así en varias fases Para las caídas Más que nada El mercader ambulante Ha llegado Bueno, no hay nada más A veces hay Hay otro Hay otro Pues otra sala Por aquí, ¿no? A veces en esta pirámide O es lo que yo había notado Más que nada Ahora mismo Que está la actualización Esta de los mundos grandes Que de vez en cuando Hay por ahí una Una sala más, ¿no? Bueno, ahora mismo Me gustaría en directo Encontrar un cofre dorado Y abrirlo más que nada Para que me salgan Unas fucking botas Porque de verdad Que está muy jodido No tener las botas De verdad Es algo muy feo No tener las botas Y Dios ¿Cómo me pudo pasar esto? No lo sé Seguramente fue que Apagué el terraria Y me salí así Como que Antes de guardar ¿No? Antes de recoger las botas Entonces pues LOL LOL Me jode Me jode bastante Porque bueno Ahora estoy muy fucking lento ¿Dónde está este cabrón? Vamos a ver si me vende La caña esta Que es buena Es este güey Pero no me la vende Bueno, me vende un revólver Que vale 10 de oro Lo vamos a comprar ¿No? Esto también lo vamos a ¿What? ¿Compré dos? Esto también lo vamos a comprar Porque creo que Aumenta en En algo nuestro rango O algo así Antorchitas Super Ultra brillante Según La verdad es que Esta nunca las he probado Tengo un par En el inventario Pero la verdad es que Nunca las he probado 49 tenemos Tal vez no es mala idea Probarlas A ver que tal son Vamos a poner una Por acá abajo ¿No? Simplemente para verla Se supone que dan Mucho más luz De lo normal Espero Bueno, ahí hay un gusanito Joder Con las botas En serio Soy un Soy un Tonto No puedo creer O sea, no puedo creer Que 20 de daño A distancia Retroceso débil Solo por hacer el tonto Vamos a ver Que modificador Le puede salir Le podría salir A lo mejor Algo legendario O algo así O demoníaco Legendario o demoníaco Por lo Bueno, y real También El legendario Y el Y el demoníaco Casi siempre son los mejores 23 de daño Con un 15% más de daño Y un 5% más de probabilidad Bueno, el demoníaco Vamos a ver si nos sale El que les digo Que es el El legendario A lo mejor Si sale otra vez El demoníaco Aquí lo dejamos En el En el demoníaco Perdón Esto lo tiramos Si me dieron Una mandíbula De hormiga león Si me dieron Una mandíbulita De hormiga león No lo había notado Esto lo dejamos Lo dejamos Esto simplemente Lo voy a tirar Vamos a ver Que se puede quedar En cada baúl Esto tengo un par De balas, ¿no? Si, tengo un par O no, no va a disparar Monedas, ¿verdad? 133 Bueno Bueno, dispara Súper rápido, ¿no? Me lo voy a llevar Simplemente para ser el tonto Pero No me convence La verdad A mí no me convence De hecho Debería de ocuparlo, ¿eh? Muere, puto 34 Mmm, bueno Como pueden ver No es muy bueno Ay, como me joden Las botas, en serio Vean como voy de lento Bueno, supongo Que con la Con la alfombrita Voy mucho más rápido Vámonos, vámonos, vámonos La alfombrita Como les digo Es muy buena, ¿eh? Ah, pues no es tan lenta Oh, 68 en el crítico, ¿eh? 68 de daño En el crítico Tal vez nos sirva Un poquito para vencer Al esqueletron Vamos a ver Vamos a ver Si nos sirve Y no se hace de noche, ¿eh? Todavía es muy Muy temprano La verdad Todavía es muy Fucking temprano Por aquí no habrá Manera de bajar a la cueva Por aquí se puede bajar Un poco más, ¿eh? Vamos a bajar por esto Simplemente para no arriesgar Y ya les digo Que quiero matar Al fucking esqueletron Pero como pueden ver Muchos que me piden Que grabe todo Ven como no se puede Grabar todo O bueno, si se puede Si quieren comerse Otro episodio Buscando Pues un cofre de oro Simplemente O esperando A que se haga de noche Ven como les digo Que no se puede grabar todo Pero bueno Vamos para acá arriba Espero que no les moleste Que un par de cositas No las grabe Voy a intentar grabar La mayor parte Lo más que pueda Como ahora mismo Que simplemente quiero Matar al esqueletron Y bueno Lo que nos toca comernos Es esto, ¿no? Esperar que se haga de noche Casi todo el fucking episodio Y bueno Es lo que toca Cuando queremos grabar todo ¿No? Espero que lo entiendan Espero que apoyen Y bueno, nada Muchas gracias A los que están viendo el video Yo sé que No iba a tener la misma audiencia De siempre Ya que bueno Pues yo sé que dejé De subir videos Un buen tiempo Entonces me imaginaba Que no iba a tener La audiencia full Que solía tener mis videos Pero bueno No importa Yo estoy contento Con lo que hago Básicamente no lo hago Por nada Simplemente porque A mí me gusta el juego Me gusta compartirlo Y bueno También lo hago Por los que me siguen ¿No? Más que nada Por los que me siguen De verdad De corazón Los que neta Están pendientes Y apoyan cualquier tipo De contenido Más que nada No me siguen por el contenido Si no les gusta Mi forma de comentar Mi forma de De hacer los videos Y todo este pedo Así que bueno Muchas gracias De verdad Así que bueno Vamos por aquí Vamos por aquí ¿What? ¿Esto qué es? No es nada, ¿verdad? No, simplemente era una florecita ¿Qué pedo? Ah, me gustaría ¿What? Esto parece como un corazón, ¿no? Me gustaría en serio Encontrarme mis botas Mal puestas en un cofre O algo así Bueno Este comerciante viajero Se fue, ¿no? Pues no nos vendió Una de interesante La otra vez Me traía la caña Ahora mismo tengo Full de oro Lo siento mucho Si les molesta Eso la verdad Es que Yo voy a duplicar El dinero Porque es demasiado 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 Castroso Estar consiguiendo El fucking dinero Ya está haciendo de noche Pero bueno Si por aquí abajo Rápidamente Puedo encontrarme Un cofre dorado Pues no es el caso Ya ven que no es el caso Básicamente lo que quiero Es encontrar Un fucking cofre dorado Rápido A ver si tengo La posibilidad De encontrarme Unas botas De velocidad ¿No? Creo que se llaman Botas de No, las de espectro Se hacen con estas Y con las otras Creo yo Se llaman botas De Hermes ¿No? O ya me estoy Confundiendo muy feo Bueno Básicamente voy a matar Vamos a poner No, no, no No, no Joder Vamos a poner Unas antorchizas De esas Super brillosas Aquí para ver Lo que va a pasar Con el esqueletron De hecho deberías De romper esto Porque voy a pelear Yo creo que por acá Ahora ya no tengo velocidad Qué puto asco En serio Qué asco me da esto No se imaginan El asquito que me da Me gustaría tener La espada esa Que se llama Furia Furia de las estrellas O algo así La que está En las islas flotantes Maldición Venga Venga Vamos a pegarle Con el revólver A ver qué pasa Bueno básicamente No nos está bajando Nada Y nosotros Le estamos pegando Rico con el revólver ¿Eh? ¿Cómo ven? Joder Y ahí ya no la tiene Ni una Aquí sí que la atino Sí que la atino Sí que la atino No me interesa Darle las manos Me interesa darle En el fucking cráneo Headshots Headshots Muere puta Bueno le estoy bajando Bastante Le estoy bajando Bastantito Con puro tiro A la cabeza Bueno pues no nos salió Tan chafa el revólver Pero ya se nos acabaron Las balas Joder Me interesaría Darle ya nada más En la cabeza Ya que bueno Pues los brazos Aún tienen mucha vida Y la cabeza Ya tiene bastante poca Tropeame El trofeo El trofeo Please Mano de esqueletron No yo no quiero La mano de esqueletron ¿Esto qué es? Ah es la cosa esa Para hacer tinte ¿No? Ya tenía un ganchito Bastante bonito Aunque creo que La mano de esqueletron Es mejor Porque tira muchas ¿Eh? Bueno ni pedo Es lo que hay ¿No? ¿Esto qué es? Ojo de agua Esa es buena También es una buena plantita Me voy a tener que despedir De mi gancho De caramelo Estaba muy bonito Pero el esqueletron Es mejor Bueno Ya tenemos aquí Para entrar Que lo que quiero Aquí básicamente Es conseguir A la esta cabroncilla De Una llave Genial Conseguirme A la esta tipilla De los circuitos Más que nada La quería para el dinero Pero Con lo que me dijeron Que se podía hacer Y con lo que acabo de hacer De duplicación De dinero Yo creo que ya Ni siquiera la voy a necesitar ¿No? Simplemente lo vamos a hacer Por buscarla O por pasar la mazmorra Pero ya no lo necesitamos Ahora tal vez nos sirvería Bueno y nos acaban de dar Este proyectil de agua Que les digo Que sirve para Para encontrar las Las estas Este Las islas flotantes Básicamente es eso ¿No? Disparar para arriba Y esperar a ver si rebota Ya si rebota es que Un meteorito ha caído Si rebota es que Que hay una isla flotante Básicamente ahí ¿No? Ustedes me entienden Algo que me interesa muchísimo Es llevarme Las Las velas de agua Ya que eso sirven para hacer Ya saben Este Para hacer un par de Pues de granjitas De bichos Así que Me interesa mucho Llevármelas Iba a buscar el libro Pero es que ya me salió O sea ya que hago ¿No? Ya me salió el drop Que buscaba básicamente Muérete puto Muere 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 Muy bien Llaves ya tengo dos ¿Eh? Llaves ya tengo dos Bueno la muramasa también Ah ya me acordé Que más me interesa ¿Eh? Me interesa también El escudito de cobalto El escudito de cobalto Básicamente para Quitarme ya el retroceso De encima La llave de las sombras También Cierto 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 Eso también es muy importante Me la llevo Las llaves de las sombras Es muy importante también Oh ahora ya puedo ir Por el pico que está ahí abajo En el infierno El siguiente episodio Vamos a ir al infierno A conseguir el drill este Que es muy bueno Que ahora mismo Te lo regalan En los cofres del infierno O del inframundo O de como le quieran decir Me gustaría Bueno ya tengo dos llaves Apenas iba a decir Me gustaría conseguirme otra llave Pero tengo tres llaves ya Básicamente están Espanizando muchos Por estas cosas Me la llevo Vamos a romper esto Ah aquí está Aquí está abajo La mujer esta Ya la vi No crean que no la he visto Ya la vi Ya la vi Ya la vi Que está aquí Medio bugueadita Pero Pero aquí está Aquí está Bueno esto que es Potenciadora Bueno Está bonito Y bueno Igual vamos a hacer el circuito Para que lo vean Para los que no puedan Copiar el archivo del juego Y eso Que me imagino que todos Deben de poder Dame la muramasa De hecho la muramasa Es mejor espada Que esta katana Otra de estas De aquí Nada me interesa De aquí Sinceramente De aquí Nada me interesa Y bueno También tengo que ir A la selva A conseguir más Más materiales Para hacerme Pues la espada De la selva El buhonero llegó Para hacerme La espada De la selva Y poder Pues craftearme La espada De la noche Que se llama O algo así Que es una De las espadas O es la espada Más fuerte De este De este modo Del terraria Antes de entrar Al hard mod Entonces me puede Servir bastante ¿No? Las calaveras Las rompo Porque puede haber Laves ¿No? Básicamente No crean Que las rompo Por hacer el tonto Y tardarme más Si no simplemente Porque puede haber Más llaves Y eso Eso gusta Las bibliotecas Joder Mientras no me salga Una trampa De las que explotan Todo está bien Bueno aquí está Un cofrecito De estos Del bioma De De hielo Más adelante Los abriremos Ahora mismo Todavía estamos Muy pollos Bueno aquí hay una estatua Esta me interesa Bastante Bastante mucho ¿Eh? Bastante Bastantito Bueno este hueso Lo puedo conseguir Infinito cuando Consigamos Una estatua De Una estatua De ¿Cómo se llama esto? De esqueleto ¿No? Bueno ¿Qué pasa con los cofres? No me salen muchos cofres Quita 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 Joder Y me silencia Me silencia el ataque Este dragoncito Como jode Muerto Esta calavera Es un poco más fuerte Bueno esta vez me pegó Y no sé por qué No me silenció La verdad Era para que me silenciara Están esplendiendo Por esta vela La necesitamos agarrar ya Y bueno No me salen No me salen cofres No sé qué pasa Pero no me salen cofres Joder Vamos para acá A ver si hay cofres Porque Neta Quiero Quiero de verdad El escudo El escudo De cobalto Y bueno Pues también me interesaría Conseguir el Como les digo La muramasa Es una Una espada muy buena No veo por qué No me gustaría Llevármela No veo por qué no No me disgustaría Nada encontrármela Joder Aquí estamos bajando Demasiado Ay wey Me hice daño De caída Muere Muere También tengo que ir A la isla flotante Para encontrar el ítem Que me quita El daño Por caída Bueno aquí hay dos Cofrecitos Me está hablando Mi novia Espérame un poquitín Please Oh aquí está la muramasa Genial 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 Tiene 20 de daño Y la de nosotros Tiene un poco más Pero esta la podemos modificar Para que haga un poquito Más de daño Bueno esta espada La debería de guardar No es tan mala Esta ahora mismo Tiene 18 No sé que no tiene Gran diferencia Solo que esta es Muy rápida Esta es muy rápida Está muy bonita La verdad Y bueno No he encontrado El fucking escudo What Esto que es Soldador de huesos Ah es para hacer cosas De hueso ¿No? Esto también está muy bonito Cuerda Bye Esto si me lo llevo Esto si me lo llevo Muere 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 Bueno pues ya Ya con esto Ya fue un episodio Bastante interesante Yo creo Bastante más interesante De lo que estaba haciendo Joder Dame más Más cofres ¿No? Me puedes dar un par de cofres No estaría nada mal Aquí está el escudo Genial Genial Este ya es un GG Ya es un GG De la fucking El escudo de cobalto Es una pasada Vamos a terminar De explorar un poquito Esto para abajo Yo creo que aquí Ya va a ser el final Y por aquí lo vamos dejando Por aquí lo vamos a ir dejando No, no hay nada Uff Uff Yo creo que por aquí lo dejamos No, nos vamos Esto es un triunfo Para el siguiente episodio Vamos a ir al infierno Vamos a ir a A buscar el cofre este Para que A ver si nos da el El Drax Y bueno Esto lo vamos a colocar Yo creo que por acá Por acá abajo Va a quedar esta shit No cabe Si cabe Esto simplemente es para hacer Cosas con huesos ¿No? A esto me refiero ¿Esto qué es? Linterna de hueso Está bonita Este aparador mola Está chingón Pared de hueso La pared La pared Como que no Bueno, nada Si te gustó el video Like, favoritos Y comentar Y bueno Esperen, esperen, esperen Vamos a modificar la espadita A ver que nos puede dar Demoníaca O Demoníaca O en demoníaca Perdón O legendaria Legendaria Aquí está Este debe ser El mejor Pues Modificador Tiene 17% más de daño 10% de velocidad Más 5 probabilidad De ataque crítico 10% de tamaño Y 15% de retroceso O sea que llega A un 21% de probabilidad De ataque crítico Una pasadita esta espada Ahora mismo ya Ya era buena Pero es que ahora Es que ahora Rompe Y bueno, nada Si te gustó Puedes apoyar con un like Y si no te gustó Pues puedes dejar tu dislike Y nada Yo soy el Mr.Meta Yo Hasta la próxima Ey yo Yo ¡Gracias por ver!